¡Suscríbete al canal! Y están siempre con la equipe en todos los eventos. Entonces, Balbeck, Arena Projetos, Elétrica Ramiro, Estúdio Vida Pilates y Fisioterapia, Litoral Cardi, Padaria Salmurá, que está con estas frutas maravillosas hoy para todos ustedes. Imigrantes Piscinas y la Prefeitura de Mogaguá que nos apoya. Después, todas estas empresas que hay aquí, hay página en Facebook, hay site, hay Whatsapp, entre en contacto y participen con ellas de todo lo que vengan realizando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!